Poco más de 8 minutos para llegar a las 11 de la noche, seguimos en directo. Ya sabéis los habituales de este programa que hace ya mucho tiempo iniciamos aquí una aventura para hablar de deporte popular, de todas las carreras que estaban empezando a emerger entonces y que ahora ya están absolutamente consolidadas. Y hablábamos aquí de running, os ofrecíamos incluso consejos para empezar a practicar este deporte. Con Juan Carlos Granado a través de Solo Runners, luego fuimos incorporando a nuestros amigos de Roomba Sport con todas las carreras que organizan. En definitiva que este año queríamos dar un paso más y aprovechando que tenemos por aquí a Depa, también de Solo Runners, pues este año vamos a dar un pasito más, vamos a seguir hablando de running y vamos a evolucionar hacia el trail, que es algo que cada vez está más de moda y que está empezando a crecer también muy mucho. Depa, buenas noches. Hola Manolo, buenas noches. Hola Marina. Vamos a hablar de carreras, de aventuras, de retos solidarios como el que vamos a hablar hoy a lo largo de la temporada de muchas cosas. Sí, efectivamente, una temporada que da para mucho porque esta modalidad dentro de lo que son las carreras, de lo que son las carreras de montaña, pues es muy amplia. Tenemos carreras desde muy cortas, entre comillas, desde carreras de 10, 15, 20 kilómetros hasta carreras como la una que se acaba de terminar este fin de semana en Italia, que son 333 kilómetros seguidos y 30.000 metros de desnivel positivo. O sea que nos va a dar para largo esta temporada. Para mucho, para mucho. Bueno, este próximo fin de semana se va a celebrar la Ultra Pirineus, donde va a haber presencia vallisoletana. Y de eso es de lo primero que queríamos hablar, Depa, ¿no? Ahora presentamos a nuestros dos invitados y el motivo por el que están aquí. Se pusieron en contacto contigo y yo creo que para empezar hoy el programa está bien, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Ultra Pirineus es una carrera de referencia dentro del panorama internacional de carreras de montaña. Se celebra en Bagá, en el Prepirineo, en la zona de la Sierra del Cadí. Y bueno, vamos a tener a dos vallisoletanos allí que además van por una bonita causa y bueno, que han venido aquí para contárnoslo y para compartirlo con nosotros. Pirineo contra la leucemia. Efectivamente, iba a decirles yo, hola, buenas noches chicos. Hola, buenas noches. El objetivo principal es recaudar fondos para luchar precisamente contra esta enfermedad, ¿no? Contra la leucemia. Porque tenéis un caso particular que, bueno, evidentemente hace que os mováis por ello. Sí, bueno, hace muchos años ya nos conocimos jugando en las categorías inferiores de El Salvador al rugby y ahí teníamos un compañero, Pablo Martín, que hace unos años nos dejó a causa de la leucemia. Entonces, bueno. Bueno, ahí queremos hacer un rato solidario estilo marcha esprona, que queremos que los donantes nos den dinero para que nos motiven a terminar la carrera. O sea, nosotros vamos a hacer la pequeña de la ultrapirineo, que es la maratón, pero bueno, ya son 45 kilómetros. La pequeña, sí, sí. Para nosotros ya son exigentes. 40 kilómetros por los pirineos, va, un paseíto. Para nosotros ya nos supone bastante esfuerzo y superación y creemos que es una buena manera de homenajear a Pablo, que fue un ejemplo en superación, sobre todo cuando están las cosas complicadas, seguir tirando para adelante. Y hemos podido materializar un poco esto en fondos para ASCOL, una asociación de Salamanca, que es donde está allí el tema de las enfermedades de sangre. ASCOL es que ayudó mucho a Pablo y ahora con la crisis tienen menos fondos y todo lo que le venga de fuera le va a ayudar. Entonces, todo lo que le vamos a aportar va a ser positivo. ¿Cómo puede ayudar la gente? Perdona, Jame, habéis hecho esta camiseta un poco, bueno, pues conmemorativa del tema. Tenemos un rotulito preparado donde la gente puede entrar y conocer vuestro reto, vuestra forma de participar, de ayudaros, de colaborar. Bueno, en definitiva, este es el motivo, ¿no? Que es lo que os iba a preguntar Marina. Sí. En definitiva, bueno, pues un poco de dónde nace esa fuerza, ¿no? Porque claro, afrontar el reto, tú puedes decir, tengo que hacer o quiero hacer un homenaje a mi amigo. Pero es que estamos hablando de hacer 42 kilómetros por los Pirineos. ¿45? ¿45? Y el desnivel, que es lo que más nos preocupa, porque es cuando más desgaste hay. Sí, creemos que pues homenajeamos a Pablo de buena manera. Y bueno, habíais preguntado antes que cómo podía la gente... ¿Cómo puede la gente ayudar? Efectivamente no todo el mundo se va a ir a los Pirineos. No, no. Hay una forma de hacerlo. Sí, hemos hecho una página en Facebook donde hemos publicado cómo hemos ido entrenando. Hemos puesto algún tema de concienciación de la donación de médula ósea. Y ahí también se explica cómo se puede donar online. Esa es esa página que ven ahí en la pantalla, a la que hacía mención antes Manolo. Esa es efectivamente la edición de Facebook donde se puede entrar. Y estamos viendo imágenes de EPA de la edición de Lucha Pirineos del año pasado. Sí, la edición del año pasado que fue especialmente recordada, puesto que de nuevo vio ganar al hijo predilecto de la zona, de la Cerdaña catalana, que nosotros, que Kilian Jornet. Muy en los medios también en la última semana, debido a esa noticia que se ha visto obligado a echarse de momento hacia abajo y retrasar ese asalto al récord de velocidad de subida al Everest, que la tenía planificada para este mes de septiembre. Oye, de para una pregunta, aquí en Valladolid empieza a haber también mucha tradición o mucho gusanillo por el trail. Lo digo porque, claro, no deja de ser carrera en montaña y aquí de montaña no tenemos más. Aquí de montaña... No sé si la gente se está animando o no. Se está animando, se está animando, Marina. De montaña no tenemos nada y aquí no hay carreras de montaña en Valladolid, por mucho que las intentemos pintar. Con tiendas, las zonas de por aquí no son montañeras. Pero sí que es cierto que cada vez hay más corredores que buscan ese reto. Siguen esos paisajes que podéis estar viendo ahora todos en la televisión, de los refugios de montaña ahí de la zona del Cadí. Y buscas algo un poco diferente, ¿no? Un reto, contacto con la naturaleza, también un poquito del masoquismo, ¿no? De sufrir un poquito de más. Pero la verdad es que viendo lo que estamos viendo en la pantalla se te pasan un poquito los males. Y sí que es cierto, yo antes llevo yendo a carreras de montaña bastante tiempo. Y antes prácticamente no encontrabas a ningún paisano. Y ahora ya no es difícil en las carreras a las que asisto y a las que voy encontrarte gente de Valladolid. O sea, tanto en Ultrapirineo van a estar ellos, como en Chamonix, en el Mont Blanc, este año en los Alpes también había gente de Valladolid. En el Gran Trail del Peñalara, en la Transvulcán y en la Isla de la Palma. O sea, que nos empezamos a mover en Valladolid detrás de, siguiendo un poco los pasos de todos los otros grandes corredores de montaña. Pues como son Kylian Jornet, que lo hemos visto ahí. O Miguel Eras, o este que es Christopher Clemente. Que si no hay ningún contratiempo, este año se va a proclamar campeón del mundo de la Copa ISF también, el gomero. Miguel Eras, que es hermano de Roberto Eras. Y me han dicho que Roberto Eras, además del BTT que hace estas carreras de retos de una kilometrada, que ha empezado a entrenar y que va a correr trails, me han dicho, esta semana. Y que ha ganado ya, ¿eh? Ha ganado ya. Yo he estado con Robert el pasado fin de semana en Riaño, en una prueba de tres etapas. Que era un poco exhibición, íbamos 38 personas, así más o menos para lanzar la carrera a nivel internacional. Y ha estado Robert, ha estado Miguel también. Y han llegado juntos en las tres etapas. Y una semana anterior Robert ya había ganado una carrera en Gredos. Bueno, venciendo en la categoría absoluta. O sea, que está fuerte, Robert. Y una más. ¿Qué hay que tener para hacer un trail? Aparte de unas buenas zapatillas. Porque imagino que habrá gente ahora... Una buena casa. Y una buena casa teológica. Habrá gente en casa acostumbrada a correr que diga, bueno, pues igual me animo. Pero imagino que no es tan sencillo, ¿no? Bueno, yo no le quiero meter a nadie el miedo en el cuerpo, ¿no? Se trata de disfrutar, de pasarlo bien y ahí como veis ahora la gente se lo pasa bien. Yo lo único que recomiendo a la gente es que vayan cumpliendo etapas, no solo en el trail, ¿eh? En cualquier práctica deportiva que hagamos de largo aliento, que vayan cumpliendo etapas. Que las cosas están hechas para ir un poquito disfrutando de cada momento. Y que sobre todo que la gente que pase a hacer carras de montaña, pues que tenga un cierto conocimiento del medio, de la montaña. La montaña es algo inhóspito, es algo muy bonito, ¿no? Para las fotos, pero hay momentos en los que se puede poner complicado. No olvidemos aquí en el año 2012, en Ultrapirineo, con el nombre de Cabals del Ben, tuvimos una persona que falleció. Que, bueno, por debido a la hipotermia, a las bajísimas temperaturas, aquel año se retiró el 80% de todos los corredores. Es decir, unos 800 corredores se retiraron. Y una de ellas, Teresa Farniol, pues no pudo completar y murió de hipotermia. O sea, que cuidado, es la montaña, yo no meto miedo a nadie, que todo el mundo vaya a disfrutar. Pero que hay cada momento para hacer una carrera. Claro, igual que para correr una maratón hay que empezar haciendo primero 3 kilómetros, luego 5, luego 10, luego media maratón. Y ir quemando etapas, efectivamente. No se puede correr en 3 meses de repente una media maratón y en 5 una maratón, ¿no? Por supuesto. Eso es evidente. Bueno, pues estamos a tiempo porque esta prueba es el día 24. Y todavía el que quiera ayudaros puede a través de esa página. Sí, en la página de Facebook se explica bastante bien. Hay vídeos indicativos de cómo hacer la donación online. Y animamos a todos a que se unan a la causa. Pues venga, todos en favor de la lucha contra la leucemia. Vamos a cerrar este apartado. Gracias, Víctor Mario, gracias a los dos. Pero aprovechando que tenemos aquí a Depay, que este fin de semana hemos tenido numerosas pruebas que se han celebrado por Valladolid. Vamos a hablar de la décima edición de la milla Isaac Viciosa, que tuvo lugar una vez más en la acera de Recoletos. Y que además de tener un buen plantel en cuanto a esos corredores que dan nombre al cartel, sobre todo a mí lo que más me gusta es la tarea de los niños, de los clubes, de los que empiezan y de la gente que hay por detrás. Ahí tenemos las imágenes. La verdad es que gusta ver ese colorido, sobre todo en una tarde y en una zona como es el Campo Grande de Valladolid. Y todo ese colorido, ahí los chavales del club Isaac Viciosa. Y ver que se está haciendo una buena labor de cantera, a pesar que los tiempos, todos lo sabemos, no son los mejores ahora mismo para captar a chavales para una práctica deportiva como el atletismo o en general para una práctica deportiva. Ganaron dos fondistas. Una prueba de medio fondo. ¿Te sorprende? Bueno, es un momento de la temporada donde puede pasar de todo. Diana Martín, la corredora que ganó, es una corredora de 3.000 metros de obstáculos. Esto al final es una prueba de 1.600 metros. Y eso que se batía con dos corredoras muy buenas, entre otras muchas, que eran Iris y Zulema Fuentes Pila, las corredoras cántabras, también especialistas en la media distancia. Pero estamos en el mes de septiembre. Depende mucho cómo hayas empezado la temporada y parece que Diana y el grupo de Villacorta en León con el que entrena Diana han empezado bien. Y ahí les tienes, pues bueno, venciendo en el caso de ella y en el caso de Nassim, también que es un corredor de 5.000 metros, un corredor del cross, y que ha vencido a Saúl Ordóñez, que el año pasado fue subcampeón de Europa a sub-23 en 800 metros. Los dos pupilos de Uri y Reguero aquí en Valladolid. Hemos visto también esa imagen de una prueba de velocidad que se hizo un poco también de promoción, porque al final de lo que se trata es de eso, de promocionar el atletismo. Y aquí estamos viendo efectivamente la prueba de las féminas. Bueno, hay que decir que para ser en la tarde del sábado jugaba el Valladolid, hacía un poquito de viento fresco, había buen ambiente en la acera de recoletos. Sí, sí, la gente se apunta incluso a algo de esto que no es tan popular, que es una milla, pero se apunta, es muy vistoso. Era un recorrido de 150 metros cada recta, con lo cual para hacer una milla había 10 giros, que es algo muy duro para arrancar, empezar a arrancar. Y la gente se apuntó al espectáculo, y hubo espectáculo en la carrera femenina y en la carrera masculina también, con una salida fulgurante. Y a partir de la mitad más o menos de carrera, bueno, pegándose y pegándose de lo lindo, yendo muy deprisa. Mirad el sprint ahí de las tres, se lo jugaron al final, en los últimos metros. Se lo remataron a Carmen, que fue la ganadora del año pasado. Del año pasado, efectivamente. La hija de Isaac. Bueno, y los niños, los más pequeños, como decíamos, con la promoción. Pues enhorabuena para el aldetaria Isaac Viciosa, en definitiva, por organizar ya 10 años de esa milla urbana. Bueno, vamos a cerrar aquí, gracias Depa, gracias de nuevo a Victoria Mario por haber venido a contárnoslo. Además, este fin de semana arrancaba de nuevo el circuito de Entreviñas, que organiza la Diputación Provincial y que nos deja imágenes espectaculares. Con ello damos paso al siguiente bloque y también vamos a hablar ya de la media maratón. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ya con ese circuito de Entreviñas, que este fin de semana ha arrancado, como veían, en Serrada. Vamos a ver imágenes de la salida y, en definitiva, de todo lo que tiene que ver con esa carrera de Serrada, que ha sido este fin de semana, que ha tenido una muy buena participación, ha arrancado ese circuito Entreviñas, hacía buen tiempo, poco a poco, según avance, lógicamente, la climatología va a ser diferente y las parras que ahora todavía tienen hojas verdes, dentro de poco van a ser marrones y de aquí a poco van a estar completamente peladas. Sí, pero la iniciativa con la que surgió, que es la de aunar ese turismo enológico tan característico de nuestra tierra con el running, que es una de las actividades que más ha crecido en popularidad en los últimos años, pues es espectacular. Tuvo mucho éxito el año pasado y, como estaban viendo en esas imágenes, pues lo sigue teniendo. La gente que le gusta correr, le gusta hacerlo en escenarios diferentes y es que esto es una maravilla. Es una maravilla verlo, pero por la tierra, por el entorno, por las viñas, es una maravilla correr allí. Estas imágenes corresponden a la edición del año pasado, que hemos querido rescatarlas un poco como muestra de lo que ofrece esta carrera. A mí me parece que ha estado muy bien pensada, muy bien inventada, muy bien desarrollada y luego además es que tenemos tanto que enseñar que efectivamente no tenemos orografía para hacer trail, para hacer carreras de montaña, pero sí tenemos esto, tenemos tierra de campos. Y bueno, pues también es gracioso hablar con la gente de tierra de campos y que te digan que ellos a los saltamontes los llaman saltapajas, porque como ahí no hay montes, por lo que saltan las pagas, pues ya está. Pues al final uno va al pueblo y aprende cosas, claro que sí. Y encima toma un vinito rico, de las distintas denominaciones de origen que tenemos en Valladolid, pues para disfrutar. Hablamos ahora de la media maratón Ciudad de Valladolid que se va a desarrollar, va a tener lugar este próximo domingo y también paralelamente una nueva edición, la cuarta creo ya, de la legua popular de Valladolid. Hablamos con su organizador, Pablo Posadas, buenas noches. Buenas. Una edición que son 28 años ya, por lo que veo, ¿no? De la media maratón. Casi nada. Demasiado, ¿eh? Demasiado. Bueno, y ahí vais a estar con 2.000 corredores, nada menos, ¿no? Vamos a intentar llegar a... No se va a llenar este año, ya estaremos en los 1.850 más o menos. La legua sí que puede que se llene, que quedan solo 50 plazas o menos y la descripción se cierra mañana. Y por ahí andará, ¿eh? El primer año yo creo que sí que se llena la legua y la media se va a quedar ahí, 1.850, por ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha llenado? No lo sé. Igual es que hay muchas carreras y la gente ya selecciona un poco más. No lo sé. Bueno, esta carrera habitualmente hay gente de Madrid, porque a primera hora en el AVE viene mucha gente de Madrid, de diferentes clubes a correr, eso sigue siendo igual, ¿no? Sí, sí, eso es igual. La gente te viene igual, lo único que yo ya he bajado un poco. No sabemos por qué. Bueno, tendremos que analizar, habrá que analizar el por qué, ¿no? Ya iba desde el primer mes de julio con 100 menos, ya ves, el primer mes de julio 100 menos que el año pasado y ya era el indicativo que decíamos, no, no se va a llenar, vamos por 100 por debajo, no se va a recuperar. Y con el mismo precio, ¿no? del año pasado. O sea, que no habéis incrementado. Bueno, salvo estos últimos 20 días, que valía un euro más que el año pasado, que tampoco es tanto, pero bueno, ya se veía. Bueno, queréis ir rozando en cualquier caso, casi 2.000 personas, el mismo, el recorrido imagino que será exactamente igual o muy similar. Hoy, ¿vale? Hemos cambiado a dos vueltas solo, en vez de dos vueltas y media, y lo hemos homologado, en extremis lo hemos homologado, el domingo pasado. Bueno, pero bueno, era ese atractivo que teníamos este año, ¿no? De hacerlo todo nuevo, pasar por la Plaza Mayor, en fin, hacerlo un poco más chulo. En la zona de las Cortes también pasáis por ahí. Con las Cortes, el barrio de Las Viñas, que es lo que se llama, Las Villas. Sí, Las Villas. Las Villas. Y los avituyamientos coinciden este año, no están tan en el 7, en el 19, 5, 10, 15, 20, hay, por ejemplo, cosas nuevas que haber. Pues el cronometraje, los puntos de control, va a haber en el 5, 10, 15, 20, como una carrera buena, ¿no? Que por 15 pavos el que se haya apuntado en el primer tramo, está, vamos, fenomenal. Bueno, y a nivel organizativo, ¿cuánta gente estáis implicados en este proyecto del Club de Atletas Populares, que sois los organizadores, voluntarios, etcétera? Sí, en el club somos unos 150, más o menos, y voluntarios sí que somos unos 80, en el club, el resto corren. Y entre gente del club, luego amigos del club, la mujer, el amigo, el cuñado, tal, pues somos casi 200, 200 personas. Hay que indicar que la media maratón, hace algunos años visteis un giro, en lugar de pagar dinero para atraer atletas africanos que corrían en una hora y que doblaban a todo el mundo, habéis apostado mejor por no gastar el dinero en eso, sino en una organización más amplia para que fuera una carrera popular en el más amplio sentido de la palabra. En no subir los precios, por ejemplo, que ya te digo, por 15 euros una media maratón en Valladolid está tirado. En no subirlo, y sí que es verdad que lo que tú dices, que no damos dinero a la gente que viene de élite, lo que sí que hacemos es invitar a los tres primeros de cada, en mujeres y en hombres, del año pasado, invitamos a los seis a venir. Eso sí que lo hacemos, pero pagar un extra al que venga, no. ¿Y nombres así destacados que ya ha tenido? Pues viene Giralda, que yo creo que va a ganar. Sinceramente creo que el objetivo suyo era ganar las medias de toda Castilla y León, y aquí ya le invitamos a venir y yo creo que va a ganar. Por cierto, Giralda, que le debemos un reportaje de su escuela, no se me ha olvidado. Iremos, iremos. A ver si gana, hay suerte. ¿Y en Chica Salma también estará...? Viene Lenas Peso, que lleva ganando dos años seguidos, y este año también viene, o sea que gana de largo. Seguro. Bueno, y lo más importante es ver a esa gente que poco a poco no es profesional, pero que sí que cada año, por ejemplo compañeros como estamos viendo de la televisión... Algunos con más esfuerzo que otros. Efectivamente, que por encima de todo lo que dice Manolo, hacen el esfuerzo por hacer una media maratón que no es nada sencillo. No, no es fácil. Si no has entrenado, no es fácil. No, no, hay que entrenar y hay que ir preparado, ¿no? Hacer una media maratón no lo hace cualquiera. Sí. Y pues imagínate una grande, ¿no? Una media... Uno que se hace una grande, una media se la hace de nada, una tiradilla. Pero uno que no ha hecho una grande, hay que pensárselo, ¿eh? ¿La climatología y eso? Ya más o menos sabemos cómo va a hacer el fin de semana. 26 grados, ponía que iba a hacer, ¿no? Está bien. Está muy bien. Es calor. Máximo 26, a las 12 y media que haga 24. Está bien. Está muy bien. Sí. A ver si nos vienen las duchas este año, ¿eh? Porque hoy nos han dicho los militares que siempre se las pidimos a ellos, que tenían un problema ellos mismos, porque tenían roto algo allí y estaban utilizando las duchas de campaña, ¿no? Y estábamos ahí pensando, oye, plan B, a ver qué hacemos. Que las trasladen a Recoletos y se vayan a duchar allí a Recoletos. Si no ponemos la fuente de la plaza Torría y ya está, se hace 26 grados, no creo yo que haya ningún problema. Bueno, pues nada, a partir de las 10 de la mañana, el próximo domingo, con salida, como siempre, Miguel Iscar, con llegada en acera de Recoletos, pero entrando por Filipinos, entrando por un lado diferente, ¿no? Un apunte. La legua, para el que nos esté viendo, sale a las 10 menos 10. 10 minutos antes para no juntarnos, ¿no? Pero vamos a sacarla a menos 10 para que el primero de la legua, como pilla kilómetro todavía 4, 3 por 4, 12, 12 minutos, va a ir dándole caña. Entonces, tiene que salir la media maratón con 10 minutos de retraso para no pillar al primero de la legua, porque con 15 hemos visto que le pillaba. Que le pillaba. O sea, que lo que hay que hacer es el que quiera correr la legua, que sepa que sale a las 10 menos 10 y la media maratón sale a las 10. Eso sí, siempre desde Miguel Iscar, y que dentro de ese cambio de circuito, la carrera este año va a pasar por dentro de la Plaza Mayor, va a bordear la zona de las Cortes, que también es nuevo, y va a entrar a la meta viniendo desde Filipinos, para evitar ese giro ahí un tanto difícil que se hace en la plaza de Colón. Me lo sé por qué iba a correr, pero al final hay que trabajar, me llevan a cámara con la moto, ¿qué te parece? Si quieres voy a grabar yo y tú la corres. ¿Llevas la moto? No, no, era broma, era broma. La que no la hago soy yo, desde luego. Son muchos kilómetros todavía para mí. Cinco. No, hombre, la legua no, digo la media. Ah, joder. Con el tiempo. Bueno, pues ahí estaremos pendientes, lógicamente. Gracias, Pablo. A vosotros. Dices que, por cierto, la legua acaba mañana la inscripción, la media. También mañana. También mañana. O sea, que alguna pista que nos haya estado viendo ahora que se quiere inscribir todavía puede hacerlo. Sí, sí, hoy en la legua se han inscrito 80 personas. El tirón este de los últimos días se nota. Y decir que todos aquellos que se han inscrito a través de los deportes de la 8 de Valladolid, bien en la legua, bien en la media maratón, están todos inscritos y que lo único que tienen que hacer es ir a recoger su dorsal en Huerta del Rey. A partir de... Viernes por la tarde y sábado mañana y tarde. Eso para todos. Aprovechando que se lo digo a los que lo han ganado por la tele, para todos los inscritos, desde el viernes por la tarde, Huerta del Rey, a recoger los dorsales. Eso es. Pues nada, que vaya todo muy bien. Pues mucha suerte. A ver si suerte. A ver si suerte. Nos veremos. Gracias, Pablo. A vosotros. Vamos a seguir con más cosas. Tenemos que hablar ahora de rugby. No tenemos, desgraciadamente, no nos han llegado imágenes del partido del Quesos entre Pinares, que ganó en la primera jornada para ellos. Por cierto, el Quesos se presenta este martes por la mañana en la fábrica de su patrocinador. Y hoy he cerrado un fichaje de un sudafricano que llega para reforzar la segunda línea de aquí a final de año. De mañana ya va a estar. Efectivamente, de aquí a final de año, digo, cuando vayan concluyendo las ligas del sur, que se llaman, pues irán viniendo jugadores de esas potentes competiciones, seguramente. Bueno, pues lo que sí tenemos son imágenes del partidazo del Salvador que pasó por encima del Guecho. Ellos ya habían jugado en Sevilla la semana anterior el adelanto de la jornada 4, porque le coincide con su participación en Europa. Y en esta primera jornada, en la que sí arrancó la Liga para todos, pasaron por encima del Guecho 69-0, Marina. Sí, 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 no dio ninguna opción al Guecho. La verdad es que sorprende porque no deja de ser uno de los equipos, los vascos, al final, que por lo menos siempre disputan los partidos. Bueno, pues ninguna opción. Segunda victoria de la jornada, mejor dicho, de la temporada para el Silverstone, que este año se ha reforzado muchísimo. Viene de ganarlo todo la temporada pasada y junto con el Quesos, yo diría que incluso un poquito ahora mismo por encima del Quesos es el favorito a ganarlo todo. En cualquier caso, la disputa va a estar entre los dos, porque el Salvador con más sufrimiento, el Quesos en este caso, el Braque, con más sufrimiento, ganó en el campo de Guernica por 13-17. Le está costando un poquito más desde el final de la Liga pasada al Quesos superar sus partidos, pero yo creo que van a ser, sin duda, los que van a dar guerra en lo alto de la competición también este año. Ya nos dijo Juan Carlos Pérez, el técnico del Silverstone Salvador, en el primer entrenamiento de la temporada, en el verano, allá por el 20 de agosto, que este año querían empezar a tope porque tienen la disputa de la Supercopa, que querían ganarla, y además su participación en Europa, y que eso les iba a obligar a trabajar muy fuerte durante el verano porque querían llegar físicamente bien, y probablemente también esa sea una de las claves de este arranque liguero, de este 69-0 frente a un Guecho, que es que no tuvo opción ninguna en Pepe Rojo. En fin, enhorabuena para ambos por su victoria. Y para ir cerrando vamos a hablar de ciclismo. Vamos a fijarnos en imágenes espectaculares, aunque en este caso no tiene participación vallisoletana, pero sí española, de lo que han venido siendo durante el final del verano las pruebas de la UCI, el Mundial de BTT, tanto en categoría femenina como en masculina. Vamos a ver imágenes primero de la prueba femenina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya nivel, ¿eh? Claro, es que hablamos de un mundial. Menudo nivel. En fin, ahora vamos a la prueba masculina y vamos a ver a Coloma, nuestro medallista de bronce en los Juegos Olímpicos. Se ha puesto de moda el bigotón. Ya ven que allá donde va tiene gente que la acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada. Ya hemos podido disfrutar de esas grandes imágenes. La verdad es que es espectacular poner los pelos de punta por donde van con los pies. Con las bicis y a qué velocidad. Madre mía, qué vértigo, qué miedo. Algo parecido tenemos todos los ensayos aquí en las contiendas también. O sea, que es del nivel. Sí, sí. Hay varias pruebas en Castilla y León, en la montaña palentina también. El mismo organizador que organiza la de las contiendas en esa prueba, en ese circuito de Castilla y León. La verdad es que funciona muy bien y con muy buen nivel de participantes. Por cierto que, lo decíamos antes en el rugby, no sabemos todavía dónde va a ser la Supercopa y qué va a pasar. Lo comentábamos antes con nuestro compañero José Javier Alamo del diario de Valladolid del Mundo. Los dos clubes querían que fueran Valladolid en Pepe Rojo. La federación ha subido el canon a 5.000 euros. Yo lo tengo muy claro. Yo soy los clubes, le digo a la federación, ahí tiene usted la Supercopa, organízale donde quiera y páguela usted. Es una auténtica faena. Ya no es donde tenemos que ir a jugar y ya está, organice usted y corra con los gastos usted. Es una faena, digo, porque iba a ser el evento del año después de esa Copa del Rey. Zorrilla ha descartado, tampoco le interesaba mucho al Valladolid porque juega Copa del Rey dos días después, el día 12 de octubre. Y en el campo hay que cuidarlo, pero bueno, ver otra vez Pepe Rojo lleno y con ese ambiente. En fin, en cualquier caso en los próximos días lo iremos viendo. Hablaremos con los presidentes de los dos clubes. Sí, porque además los clubes están que trinan por la subida de las tasas para los jugadores de la cantera. Parece ser que la ficha la ha subido un montón, la han subido prácticamente el 50%, a tenor de los seguros médicos. Es lo que ha dicho la federación española. Los clubes están que trinan porque encima se lo han dicho a última hora, no les ha dado tiempo a aumentar el presupuesto, a buscar patrocinadores. Ahora de repente el canon de 2.000 se lo pasan a 5.000. En fin, que en la federación de rugby no sé yo si están muy por la labor de fomentar el rugby o de simplemente generar dinero y hacer negocio. Pues más bien nuestro mundo parece. Y un último apunte, el miércoles hay partido de Balomano también. Juega a domicilio contra el Granollers porque se adelanta esa jornada y tienen que hacerlo este miércoles. Una de las canchas más difíciles para el Atlético Valladolid sin duda alguna la de Granollers. Pero teniendo en cuenta que en los dos primeros encuentros les hemos visto competitividad la cara, hay que soñar con este Atlético Valladolid y ver hasta dónde puede llegar el equipo de Nacho González. Bueno, pues una semana más que viene muy completa en cuanto a lo deportivo, nosotros se lo iremos contando, por supuesto, día a día. Este martes a las 2.20 con Eduardo Blanco, aquí les daremos la última hora de ese partido que se va a jugar por la noche a las 8 entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Lugo, allí en el ancho carro. De momento el Lugo está bastante mejor, ha arrancado muy bien. El Valladolid le ganó en pretemporada 1-0, antes hemos visto imágenes en Torresillas cuando se jugó ese partido de pretemporada. Y la verdad es que ese día en Torresillas, aparte de un equipo normalito, ramplón y muy leñero, no nos dejó buena imagen, pero lo que vale es la competición y ahora lo están haciendo francamente bien, la verdad. Bueno, pues lo veremos. Eso es. Nos vamos señores, gracias a todos por su compañía. El próximo lunes aquí estaremos, pero entre tanto ya saben, la doble cita a las 2.20 y a las 9.20 en la 8 de Valladolid. Gracias por su compañía, adiós. Adiós. Adiós.